¿Cómo estás? Bueno, te voy respondiendo ahí. ¿Cómo empecé en el tenis? Empecé en un club social de muchos deportes a los cuatro años en el centro de Gospolita Unión Progreso de Roldán, de mi ciudad. A través de mis hermanos más grandes que jugaban al tenis y jugábamos otros deportes, vole y fútbol, tenis. Y bueno, hasta que seguía haciendo todos los deportes, hasta que cuando arranqué el tenis fue lo que más me gustó y ahí continué con el tenis de todas las categorías de chicos, pre-infantiles, infantiles, juveniles y demás. Así que el motivo ahí, la razón principal, fue por mis hermanos que también jugaban al tenis. Sí, jugué todos los Grand Slams. Preferido Rolanga Ross y Wibledon, eran los dos Grand Slams que me encantaba jugar. Tengo los dos como preferidos, no tengo uno más que el otro. Pero Wibledon tiene algo especial, que es el pasto, que es donde se originó el tenis y es muy movilizante. Mi golpe preferido era la derecha, de distinto ángulo de la cancha, la derecha invertida. Mi bola pesada era lo que hacía más daño a los oponentes y yo, bueno, era mi fuerte. La derecha jugar larga y pesada era donde yo sacaba mucha ventaja. Bueno, representar al país, jugar Copa Davis es lo máximo que puede soñar cualquier jugador en cualquier disciplina. Para mí, en mi caso, era algo especial, donde mi energía se ponía al 100% desde las semanas antes para representar lo mejor posible a Argentina en cada serie. Es algo especial que le deseo a cada jugador en el deporte que sea poder representar a su país es lo máximo que se puede lograr. Sí, lo ideal es afrontar todos los partidos de la misma forma, con un jugador proveniente de la Quali o jugar con Carlos Moya, en mi caso. Obviamente que esos partidos te dan mucha más... Tienes que entrar mucho más prendido, con mucha más convicción en tus tiros, más enfocado mentalmente desde el primer punto. Por ahí, otros partidos, en el mismo partido, puedes ir variando y buscándole algunas soluciones, pero con estos tipos de jugadores, la mentalidad tiene que salir, tiene que ser muy fuerte y salir a dar lo mejor que puedas, punto por punto, y seguir centrado con tu táctica, sobre todo para enfrentarlos. Bueno, en la actualidad estoy con mi academia de Joan Denis Center, en Roldán, en mi ciudad, con muchos chicos, estoy con dos proyectos juveniles de dos chicas, entrenándolas, estoy con un proyecto de pádel, de dos canchas, de un complejo de pádel con un bar, que ya casi se está terminando, y... justo está la policía. Estoy con algunos proyectos fuera de lo que es el tenis, pero, bien, contento, disfrutando la familia sobre todo, tengo dos hijos chiquitos, así que, contento con la actualidad.